Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta aventura del Royal Court, en la que, por suerte, por desgracia, yo ya no sé cómo nombrarla, es que... No sé qué decir, ¿no? En mi defensa, porque estamos justo en el punto de partida, ¿de acuerdo? Y posiblemente estamos peor que antes, porque es que encima servimos a un señor cabrón, muy cabrón, que nos está haciendo la vida imposible. Muerte al rey cabrón, ¿no? Ujada, pero no, pero parece ser que los atacantes encima se van a quedar con todo el imperio, cosa que no sé si luego... Cómo va a ir, ¿vale? Porque encima es que se puede hacer con todo esto mal asunto. Es que vosotros imaginaros que todo esto le pertenece al mismo personaje. Tío, es que va a ser una mierda, ¿vale? Una auténtica mierda. Pero bueno, venga, vamos a continuar, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que... A ver, caducará pronto. Y este es un anzuelo sobre esta persona que no es nada. Que tome los votos, encarcelar... ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Es que ya está. ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿No? Nos vamos a meter en follones. Este anzuelo ya ha caducado. Y nosotros tenemos, bueno, al menos tenemos 1300 soldados. ¿No está mal? No está nada mal. Tampoco está nada mal. No tenemos dinero. Vamos a ver cómo se van decantando estas guerras. Y nosotros, pues de mientras, es que no podemos hacer absolutamente nada. Es la partida más triste de todas. Pero de todas, ¿eh? Porque bueno, luego cuando mejoremos... A ver, por ejemplo, esto de aquí... Esto de aquí, a ver, ¿qué nos piden? 225. Bueno, pues 225 es bastante posible. Paciente, generoso, diligente. ¿Paciente tiene buenos rasgos? Sí, 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 sí. Y generoso también, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Y diligente? Mejor todavía. Es diligente. Lo único que tiene malo es eso, ¿eh? La pérdida de estrés. Es la pérdida de estrés, tío. Pues, a ver. Es que lo que pasa es que vamos a quedarnos con pacientes. No por nada, sino porque es que también tenemos problemas con nuestro estrés. Tenemos problemas con todo, en verdad, ¿eh? No tenemos soluciones. Tenemos problemas. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil me lo están poniendo, eh! ¡Qué difícil! Y todo esto... Todo esto también es que es un pedazo de imperio. No sé por dónde... No sé por dónde empezar, ¿eh? No me voy a calentar la cabeza, tío. Que salga como tenga que salir. ¡Hala! Vamos a... La ballena se va a libre, ¿vale? Ganamos prestigio y perdemos estrés. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir perdiendo estrés. Poco a poco. Hemos ganado prestigio. El prestigio es que yo ya no sé ni qué hacer con el prestigio, la verdad. No sé qué hacer con el prestigio. Oye, ¿no estamos ganando nada? No me digas eso. ¿Cómo va a ser que no estamos ganando nada? ¿Por qué? Hombre sin reclutar. ¡Ostras, tío! No hace falta... No hace falta conquistar algo, ¿eh? Tímido. Impaciente. Pues te vas a quedar con tímido, tío. Es que lo que pasa es que no puedo... Es que no me puedo permitir prácticamente nada, tío. De verdad. Es muy triste. Es muy triste todo esto que yo estoy diciendo, pero es así, ¿vale? Después... A este señor le puedo declarar la guerra por algo, tío. Por mi derecho. Mi derecho sobre este territorio. Lo que pasa es que tampoco tenemos posibilidades de ganar, tío. Qué fuerte, ¿no? No sé... No sé por dónde ir, ¿eh? Que no sé si irme por aquí. Esto está muy lejos, ¿verdad que sí? Demasiado lejos como para interactuar. ¿Dónde está el límite? A ver, ¿estos podría yo interactuar? Sí. Y estos de aquí son 3.000. Estos de aquí son también 3.000. Estos de aquí. Me gustan. Está demasiado lejos. Este de aquí me gusta. Ay, que este sí. No sé, ¿eh? Tío, necesito aliados. Necesito expandirme por donde sea, tío. ¿Se ha descubierto? No me digas, tío. No me digas que se ha descubierto justo... Bueno, igualmente... Ha perdido el raco enfermizo. Vale, perfecto. Igualmente esto sigue siendo 90 y tanto, 90 y tanto. Parece ser que contra todo pronóstico vamos a matar a este. Lo que pasa es que yo ya no sé ni para qué lo íbamos a matar, ¿no? Bueno, sí, es mi rey. Vale, sí, 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 sí. Sí, estaría muy bien. Así pierde los aliados. Claro, lo hicimos por eso. Para que perdiera los aliados. Y porque tiene dos ducados, tiene mi ducado... Poner el plan en marcha. Y... Y... Ha muerto. Ay, qué lástima, tío. Bueno, Majaraja... Por el frío abrazo del mar, la flecha en llamas disparada por mi agente trazó un rastro de fuego a través del puerto. Y es que... ¡Qué horror! ¿Vale? Por sobrevivir a tu rival. Perfecto. Más 150. Perdemos estrés, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bien, entonces, vamos a ver cómo se han quedado aquí las cosas. Se supone que se quedan un poquito debilitados. Pero no del todo, no del todo. Porque siguen teniendo unos aliados muy fuertes. Lo que yo ya no sé si en la batalla eso también influirá. Son 5.000 frente a 2.000. Igualmente lo tienen bastante bien hecho ya, ¿eh? A este hombre le puedo declarar la guerra y no se opondría. Por lo cual, lo vamos a hacer, ¿eh? Esto va a caer. Y sí, vamos a perder dinero. Vamos a perder mucho dinero, lo sé. Pero... Vale, ahora nuestro rey quiere que tengamos voz y voto, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero, porque este es su hermano, ¿no? Compañero y vasallo. Bueno, venga, vamos a ver. ¡Ay, coño, que lo tengo aquí parado! Con 3. Vamos, por favor. Hay que hacer una guerra relámpago. Hay que hacerlo en bicarbonato. Nos tenemos que hacer con toda esta zona. Y que nadie nos lo quite, tío. De verdad, lo necesitamos, ¿eh? Lo necesitamos. Ya, ya lo sé. Ya lo sé que estoy indeuda, tío. Ya lo sé. No hace falta que me lo diga. Ya lo sé. Pero bueno, es que es el precio. Es el precio que tengo que pagar, ¿vale? Igualmente, esta batalla, supuestamente, mi señor la va a ganar. Que se supone que va a heredar todo esto, tío. Va a ser... Va a ser... Un pedazo, un pedazo de territorio. A lo mejor, pues, eso. A lo mejor nos deja... Nos deja un poquito en paz. Y se olvida de nosotros, tío. Eso es lo que yo quiero. Vamos que... Me estoy endeudando demasiado. Corre, anda, porfa. Corre. A ver, comandante. Recluta a no sé quién para tu corte. Sí, sí. Sí, sí. Y si es para meterlo aquí de caballero, mejor todavía. Venga. Sí, sí. Me gusta, me gusta. Me gusta. Os juro por Dios, ¿eh? Os juro por Dios que todo esto será nuestro, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? Vamos a llevarnos bien con... Con nuestro señor, ¿vale? Influencia. Nos vamos a ir ganando la influencia sobre él. Y de hecho, le podemos mandar... No, no le podemos mandar un regalo, ¿no? Pero es una buena idea, ¿eh? Puedes usar causas veris de vasallaje, ¿vale? Fuerza de la conjura para aprender idioma, ya. Máximo de conjura para aprender idioma. Vaya mierda, ¿no? Cada alianza proporciona más uno sobre cinco, ¿vale? Ya, pero ahora mismo no tengo ni alianza. Bueno, sí tengo alianzas, ¿no? Tengo una alianza, por lo cual me daría uno más de no sé quién, ¿vale? Causas velis, vasallaje. Venga, este. Me va a interesar más este. ¿Este quién es? Vale. Ah, vale, parece ser que ha funcionado el asunto. Chicos, quiero ganar. Quiero terminar ya la batalla. Decir que todo esto es mío y... Y punto. Venga, 272, 74, 80. 90 y 99. Venga, vamos. 100%. Hemos capturado al prisionero principal. Listo. Disolvemos las tropas. Y ahora vamos ganando un poquito más de dinero. Vale. Ya todo esto... Vuelve a ser... Vuelve a ser nuestro. ¿Vale? Tenemos un par de vasallos. Y vamos a luchar para ganar el control de todo ello. Ahora mismo nos están dando muy poquito. ¿Vale? A ver, esto también de los prisioneros nada, no. Estos son vasallos. Van a ser vasallos nuestros. Lo que pasa es que los vasallos... Pues ya verás tú. ¿Cómo... ¿Cómo les llevo yo, no? Pero a ver... Y si yo, por ejemplo, yo quisiera el hecho de decir... ¿Cómo me han hecho a mí? ¿Exigís conversión? No. ¡Eh, eh, eh! Quieto, parao, quieto, parao, quieto, parao, quieto, parao. Sí, tengo una tregua. ¿Y qué? Ya, pero ¿y cómo? Pues ya me lo hicieron a mí, tío. ¿Con qué? ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hicieron? Para poder retraerme a mí esos vasallos, tío. Hay una facción independiente que va a coger bastante fuerza. Pero bueno, nosotros se supone que poco a poco... Se supone que poco a poco vamos a ir... Vale, ya han ganado. Vale, ya han ganado. Ya somos el señor... De este hombre que tiene un poder ahora bastante interesante, ¿no? Tu nombramiento como canciller. Vale, 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 vale. No pasa nada. Si mientras no hagas tonterías como tu padre... Si no hagas... Como no... Si sigues haciendo tonterías como lo hacía tu padre, en plan de que me quitaba mi... Cosas y demás... Mmm... Mmm... Entonces, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Vamos a llevarnos bien, por favor. ¿Vale? Vale. 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 Y este hombre es bueno... En alguna cosa será, ¿no? A ver. Es... Es el mejor en intriga. Con un 13. Pero es que también tenemos un 13. Luego, administración un 6. Y este tiene un 11. Venga, vamos a ponerlo de administrador. A ver si así... Algo mejor. Algo mejor. Aunque no demasiado, pero algo mejor. Sí que vamos. Por favor. No me toquéis las narices, ¿vale? Por favor. Os lo suplico. Os lo imploro, ¿vale? Os lo imploro. De que no me toquéis las narices, por favor, ¿eh? Después tú estabas un poquito tocaillo, ¿no? Yo creo. Está un poquillo tocaillo, pero sin embargo no... No... Sigue siendo muy... Muy fuerte, tío. Rendir homenaje a esto. Espera, 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 espera. Espera. ¡Ets! Quieto parado. Ha sido nombrado emisario cultural del... Ha sido nombrado emisario cultural del Marajá, ¿vale? Vamos a gastar aquí prestigio, ¿vale? Mostrar... Mostrar su misión. No dar nada. Simplemente eso, ¿no? Venga, perfecto. Es que no tengo nada. Aumentar. No. ¡Salve, Marajá! Vale. La dinastía... Sobega. Sobega, que no es la mía, ¿no? Ganas 100. Ganas 35. Vale. Entonces nos llevamos mejor con esta persona y así no nos da... No nos da demasiado porculín. Vale, bien. 39. ¡Uy, qué fea! Dice que es feucha. Pero si es feísima, feísima. Si no es feucha, es feísima. Seguimos. Luego tendremos también que ganarnos a estos, ¿vale? Aparte de que los quitaremos del medio. Porque todo esto quiero que sea mío, ¿vale? A ver, la... Supuestamente... A ver, estamos en tregua. Estamos en tregua con esto. Hasta el 31 de mayo, ¿no? Del... 41. Uf, todavía falta bastante. A ver... ¿Quiénes son estos? Espera, 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 espera. ¿Quién eres tú? Tú y yo ya teníamos una alianza anteriormente. Nos fue muy bien. Nos ayudamos mutuamente. Vale, pero este es mi hijo y heredero, tío. Este es mi hijo y heredero. Ojo, 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 ojo. A este hay que buscarle... Hay que buscarle... Una buena alianza. Esta es una muy buena alianza. Y aparte vamos a tener rasgos genéticos de... Esto, robustos. Porque ella... Va a ser robusta. Vale, me gusta. Ahora tenemos más aliados. Sí, me gusta. De hecho, ahora como somos duques... Vale. Uf, pero sí, pero... Pero Dios. Pero Dios. Pero cuántos hijos he tenido. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, cuántas alianzas en potencia, ¿no? Vamos a ver. Pues sí, es el mejor momento. A ver, vamos a ver. Vamos a coger a este hijo. Te vamos a buscar también a ti, a una tía aquí guapa. Por poder de alianza. Espérate, espérate, espérate. Por favor, a ver. Este... Es un rey, ¿no? Es nuestro rey, ¿no? ¿No? Ah, no, no, no. Es este, este. Vale. Y... ¿Y cuántos hombres ofrecen? 2.500. No está mal, ¿no? No está nada mal, tío. Tu sobrina, tío. ¿Por qué? ¿Por qué me aparecen esas cosas, tío? Esta tía es una muy buena aliada, ¿eh? Es una muy buena aliada. Vamos a seguir viendo hijos míos. Este, chiquitín. Esta, que es mi sobrina. Esta, que es de la misma alianza. Que está, ¿dónde? Ah, no, es una compañía mercenaria. Nada, no hemos dicho nada. Y estos de aquí, a lo mejor, son 1.300. Son 1.300. Pues mira, pues sí. Esta, esta también va a ser aquí una alianza. Yo creo que con esa alianza vamos bien, ¿eh? Vale. Alguien está atacando a nuestro señor, ¿vale? A ver, espérate dos segundos. Párate. Vale, a ver, defensores. Nosotros. No, porque se supone que mi señor es este ya, ¿no? Sí. Ah. Están. ¿Quiénes están atacando, tío? Este no era... A ver. 9.000 frente a 7.000. ¡Uf! Está jodido esto, ¿eh? Madre mía. Pues tenemos un montón de aliados, en verdad. Y se supone que los rojos... Por el reino de... Por el reino, por el antiguo reino, ¿no? Ya. Bueno. Bueno, vamos a... Poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Ya te digo, me muero de ganas. A ver, tengo deudas, ya. ¿Puedo parar deuda? Yo mismo. Venga. Vamos a ver cómo se... Es que siempre hay una batalla. Siempre, siempre hay una batalla. Este hombre ganaría más 20, dice... Ragnur, ¿no? Maharaja y Raksenta, ¿no? Vale. Este nos vamos a llevar mejor, que es con nuestro señor. Está bien llevarse bien con el señor, ¿sabes? Igualmente, este también hubiese sido muy bueno para llevarnos bien. Porque no me gusta. Exigir conversión. No creo que... Puede, pero dice que se llevaría un pelín mal conmigo. Igualmente. Es adúltero, ¿no? Esto es reprobable para tu señor. Vale, y por eso mismo, ¿no? Yo te puedo quitar luego. Puedes incurrir en la terrenia, a no ser que tengas una... Una causa para la revocación. A ver, la revocación... La revocación la podemos hacer. Yo creo. A ver. Tienes derecho sobre este condado. Vale, tengo derecho. Vale. Sobre este, a lo mejor me interesaría buscarlo. No, a ver. Tengo derecho sobre todo esto. Bueno, venga. Pues nada. Tres añitos para tener el control absoluto de esta zona. Madre mía. Es que tengo muchas ganas de invertir dinero. Ah, bueno, no. No puedo invertir dinero en estas zonas porque no son mías tampoco. Pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? A ver. 74%. Ha sucedido. Gana 30. Pues venga. Esta victoria es suficiente. Con nuestro señor nos llevamos 84. Muy bien. Seguimos. Claro, estoy aumentando el control de una zona que no me pertenece, pero bueno. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Vamos ganando, ¿no? Los defensores vamos ganando. 9.000 frente a 5.000. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Porque luego si yo quiero, por ejemplo, hacerle una putada a este, voy a poder, ¿eh? A ver. 500. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Ojalá, ojalá se lo carguen. A ver si salen un poquillo perjudicados. A ver si salen un poquillo perjudicados y puedo ir quedándome con pocos terrenos, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vale. ¿Se han quedado perjudicados? Sí. ¿Puedo declarar la guerra? No. Porque tengo deudas, no por otra cosa, ¿no? No tengo causas velis. Vale, esto tampoco me sirve. ¿Y esto de aquí? A ver, ¿tengo causas velis? Sí, sí tengo causas velis, pero tengo deudas. Ah, pero las deudas me las voy a quitar ahora. Ah, no me jodas, tío. A ver, espérate. ¿Y esto? ¿Y esto? Estos, estos. Están aquí. Que precisamente había casado, creo que, a mi hijo, ¿no? No, aliado, no. Mi hijo principal se había casado con esta. ¿Eh? ¿Esta quién es? Sí, pero ya no eres tú, ya no eres nadie, tío. Ya no eres nadie. Ah, y después, si yo quiero, por ejemplo, quitar tutor, no. Exigir conversión, no, yo, no. Lo que yo quiero es, a ver, exigimos a nuestro hijo, a lo mejor, imponer divorcio. Es que lo que pasa es que... Es que al final, si no te va a... Si no te va a dar nada, ¿para qué? Ah, bueno, y encima tiene coste de piedad y de prestigio, tío. Vaya mierda. Bueno, pues ya está. Pues por lo menos vamos a tener unos hijos muy fuertes, ya está. Venga, venga. Hacer mierda aquí, ¿eh? Aquí, aquí. Vosotros, aquí. Han declarado otra guerra a mi señor, tío. No me lo puedo creer. Defensores y atacantes. Dice que por el reino de... Pues ya está. Pues yo también puedo luchar por él, tío. Yo también puedo luchar por él. Tengo deudas. No. Venga. Las de... ¿Qué pasa? Ah. Decía yo, ¿qué pasa aquí? Vale, ahora ya no estamos en deudas. Ya no estamos endeudados, ¿no? Esto es una salvajada. Esto es una salvajada, ¿eh? Opuesto... Canciller. Vale. Me parece perfecto. Vale. Me parece perfecto. Ah, qué bien. Le ha gustado, le ha gustado, ¿eh? Bien. A mi señor ya le caemos bien, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo de las embajadas porque ya habíamos tenido unas cuantas alianzas, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo de las embajadas. Venga, embajadas hechas. Después, segundo. Este hombre ya hay que llevarse mejor con él. Revocar títulos, espérate, a ver. Dice... Tengo un título, por lo cual no me van a considerar tirano. Simplemente que... ¿Vale? Entonces, lo vamos a hacer. Porque me interesa tener poder. Que esto era lo que a mí me interesa. No me queda más opción que aceptar vuestra decisión de despojarme de tiza, zozo, pam. ¿Vale? Ya nos caemos muy mal, 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 muy mal. ¿Vale? Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Asignar 15. Vale. Esto es por un lado, ¿vale? Ya tenemos dos posesiones. Ferviente. Ferviente o calmo. Ferviente... Vale. Venga, va. Y es que calmo... Calmo también mola, ¿eh? Vamos a hacer calmo, tío. A ver, paramos. Esto ya es nuestro. Pero claro, el control... El control que estamos tomando es este. Bueno. Este como está de control, ya. Que a lo mejor ya, bueno. Está ahí, ahí. Está muy mal. Poco a poco, poco a poco nos irá dando dinero, ¿vale? ¿Concertar matrimonio otra vez con estos? Sí, ya tenemos una alianza. Nada, ¿para qué, eh? No, no, no. Madre mía, cómo me van buscando, ¿eh? Vamos a parar. Estos... Estos de aquí... Están jodidos, ¿no? Lo que pasa es que no tengo un... Un Causas Veli. Y justo con... Con estos que están más fuertes... Sí que tengo un Causas Veli. Sobre mis derechos, tío. O sobre Pity o sobre Dan... No sé qué, ¿vale? Pero son muchos, tío. A ver si pudiera... Este a lo mejor... Trece. Pero es que ellos son muchos, tío. No puedo. Y después personas se quieren casar. Ya, pero que no... Vamos a decir que no, ¿vale? Segundo, control bajo. Vale, perfecto. No pasa nada. Puedo declarar la guerra a Matasha Hong. Que no la vamos a hacer. Venga, continuamos. Estos son derechos reivindicados. Vale, entonces este... Sí que lo podemos aprovechar. Luego, en futuras generaciones. Pero estas... Las perderemos... Vamos, en el momento en el que nosotros muramos. Y ya tenemos 51 años. Con la tontería, ¿eh? Con la tontería ya tenemos 51 años. Oye, esto... A ver, enviar propuesta. Pero... A ver, ¿esto qué es? A ver, espera, espera, espera. Yo no he enviado ninguna propuesta, tío. Ah. Darfanature, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Vamos a continuar. Hombre, ya esto... Esta zona ya sí que podemos construir. Cuando podamos, obviamente, ¿no? Pero... Tu nombramiento, ¿cómo se atreve? Ya. ¿Cómo te atreves? Sobre todo porque nos caemos... Nos caemos bien, tío. No nos vamos a meter tampoco en la guerra porque vamos a seguir... No, no perdiendo. Porque ganaríamos. Y ganaríamos favor suyo. Pero es que ya le quedamos bien. Así que, realmente, ¿de qué sirve ya eso, no? No sirve de nada. Entonces, vamos a continuar. Por lo menos, hemos vuelto a recuperar esta zona de aquí. Nature, ¿no? Nature se va a llamar esto. Sí. El Nature Ragnuño. Qué guay, ¿no, tío? Qué movidón. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pues, hombre, ya lo que me hace falta es ir quedándome con pedacitos de esta isla que es que prácticamente me pertenecía por legítimo derecho toda la isla. Lo único malo es que tiene un aliado bastante potente. Ni más ni menos. Espero un cargo en el consejo. ¿Quién eres tú? Pero si no sabes hacer ni la O con un canuto, tío. Volveré a intentarlo. No, pero ya me interesaba a lo mejor... A ver, vasallo. Esta, 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 esta... Influenciar positivamente sobre esta persona. Ya sobre nuestro señor para que... Ya lo tenemos. Ya es nuestro. Está igual ahí yo, ¿eh? Al final, espérate, a ver. Sí, ¿eh? Que es un pedazo de imperio, ¿eh? Un pedazo de reino el que tiene este hombre. Lo que pasa es que hace falta que se tire bastante tiempo para intentar controlar todo lo que tiene que controlar, que no es poco, ¿sabes? A ver, mi nuera. No me jodas, ¿ya? Pero si no ha pasado nada de tiempo, tío. A ver, mi nieto, ¿vale? Va a ser este de... Este es... Este era... Nature, de Alphalala. Nature. ¿Este quién es? Este es mi hijo y Shooter, ¿vale? Césped. Este se va a llamar Césped Nature, tío. Césped Nature. Vale, eh... Jefe de espía. Pero bueno, pero ¿y por qué? Yo soy mejor... Yo sería tu mejor... A ver... ¿Cómo se miraba eso? A ver... No me acuerdo. No me acuerdo, pero creo que había alguna manera de ver... A ver, el consejo, el consejo del señor, ¿vale? Me ha puesto a mí de jefe de espía, pero es que yo como canciller soy mucho mejor que este personaje, tío. Yo como... Yo soy muchísimo más... Yo soy muchísimo mejor, tío. Por donde me cojas. Pero bueno, ya está. 23. Oh, legado dinástico, tío. Qué bien. Ganancia de prestigio mensual más 10%. Número de caballeros más 1. Coste de contratar mercenario menos 10. Cambio mensual de la grandeza de la corte más 100%. Vamos a seguir con la gloria, ¿vale? Aunque ahora mismo todavía no merezca mucho la pena porque no somos ni reyes ni nada. Ya habríamos llegado, yo creo que... En la anterior partida ya habríamos llegado a ser reyes. Y es que esta partida es que está siendo durísima. Ya por lo menos duques, tío. Por cierto, el tema de la herencia mal, ¿no? Bueno, a ver, no. Mita, Mita Nature. Mita Nature se lo lleva prácticamente todo y tendría pues a su hermano de... Tendría a su hermano lo tendría de vasallo. No sé si lo estaréis escuchando o no, pero hay un loco ahí con un megáfono, ¿no? Esto... No hay causas velas, ¿no? Sería un buen momento, ¿verdad que sí? Porque fíjate, no tiene ni aliados y se está quedando con una mierda de soldados, tío. Vale, entonces estos no podemos hacer nada porque no tenemos eso. Y después... Estos, ¿cómo están, tío? Es que están fuertísimos, tío. Es fuert... Es... Una... Es un intocable. Bueno, pues... A ver, cuando se muera va a dejar de ser un intocable, ¿sabes? Y, por cierto, su salud es mala. Endeble. Aspirante a maestro de grima, vale. Irraccible, indulgente, inscont... Vale, irraccible, a ver. Pecaminoso ya, pero ¿qué le vamos a hacer, tío? No me voy a poner yo aquí a estresarme. Encontrar un profesor de tamil. ¿Cómo es esto, tío? Comenzará a buscar a alguien que enseñe tamil, el idioma de la corte, de tu señor. Se cancelará... Encontraros un profesor durante cinco años, vale, no. Durante dos años, perdón. Esto, sesenta y dos por ciento y o ganamos más treinta, ganamos más treinta. Con esto es suficiente. Vamos, chicos, por favor. Vamos, chicos, por favor. Mira cómo va creciendo. ¿Yo te puedo elegir a ti también? ¿Pero este quién es? Este es mi vasallo. ¿Puedo elegirte un enfoque? Vamos a hacer eludito. ¿Disponible qué? ¿Petición del señor? No, pero... A mí no me apetece pedirle nada, ¿no? En verdad. A ver. Mi señor. Ha cambiado aquí la capital. Vale. Muy sabio. Muy sabio. La rama cadete. Separación de rama. Las dinastías tienen siempre una casa fundadora, pero para convertirse en jefe de escasa, los miembros pueden elegir fundarla llamada rama cadete, ¿vale? Bueno, pues ya está. Es que... ¿Dónde está este? Este siempre está por aquí dando por culín, ¿eh? Este está aquí. Claro, normal. Ya verás. Yo me haré contigo eso, que lo sepas. Me haré contigo que lo sepas, tío. Porque esto es muy fuerte. Esta zona es muy fuerte y hay que quedársela, sí o sí. ¿Cómo estás? Te has quedado un poco... jodidín. Aparte de que has perdido un aliado muy potente. Bueno, pero sigues teniendo aquí aliados muy guapos, tío. Ahora sí es el momento para atacarle. A ver. Proponer alianza. Dice que no. Pity, tío. Sería genial, tío. Este también estaría muy bien por eso, por controlar el sur. Por controlar el azul. Después. Ya tenemos 41. 66 de prestigio. Muy bien. Poco a poco. Es que no podemos avanzar más rápido, de verdad. Es que es un poco agonioso el avance porque es que realmente es que no se puede hacer demasiado. Estamos intentando mejorar nuestra relación con nuestros vasallos para que no nos toquen demasiado las narices. Dice... Para que me ayude a solucionar los retos. Mira, vamos a hacerlo porque como tenemos prestigio más que de sobra, ¿vale? Vamos a hacerlo. Conceder reclamación del título, ¿vale? Eso es lo que nosotros... Y... Reasentar súbditos. Aumentar el desarrollo de la capital. No. Yo quiero conceder reclamación, conceder título reclamado. Te conceda un título suyo que reclames, ¿vale? A ver. Petición del señor. Hace un gesto para que me acerque y expongo me reivindico sobre Costesana. Aportando los extensos documentos que le... Tras escuchar el discurso que había preparado me sonríe y afirma por supuesto vas allá. Enviaré a mi agente de inmediato para ocuparse de este asunto. ¡Coño! Que ha salido bien. ¿Dónde está? ¿Cuál era el mío? ¡Ah! Aquí está. Aquí está. Sí, señor. Esto es mío. Esto es mío. Señores. ¡Señores! Esto es mío ya. ¡Oh! Y puedo hacer cosas, tío. Puedo hacer cosas que no voy a poder construir nada, ¿no? Pero que ya... ¡Oh! Es nuestro, tío. Lo tenemos. Ha costado lo suyo pero lo tenemos, tío. Vamos a aprender el idioma de la corte. ¿Vale? A ver. Aprender idioma, ¿vale? ¿Qué es el tamil? 42%. Vale. Para llevarnos mejor con él, ¿vale? Eso es lo bueno, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ha sido eso, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Metido, vale. Ya dice que sí. Excelente, excelente. ¿Tú? ¿Tengo una tregua? ¿Todavía no ha pasado la tregua? Yo como persona todavía no he pasado la tregua con esta persona, sí, eh. ¿Y por qué dice que tiene una tregua? Ahora, 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 ahora. A ver, voy a ganar mucho estrés, que es lo malo. Bueno, pero me quito... Me quito a este petardo y me lo quedo yo esto para mí. Que es lo que a mí me interesa, realmente, quedarme con... con cosas, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque somos duques, ¿vale? Que eso nos da solamente ya dos. Pacifista... Dármico. Esto yo creo... De por sí ya son tres. Administración más uno, porque tengo, pues... Tengo algo de administración y... Zilagués... Zingalesa, tí... No lo sé, pero a ver, no somos demasiado... No nos hemos centrado mucho en la administración. No nos hemos... Entonces, por lo cual, nueve está bastante bien. ¡Oh! Con nuestro canciller ganamos prestigio o... Perdemos a tres. Perdemos a tres. Perdemos a tres. Sí, 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 sí. Esto... Vamos a esperar un poquito. Hombre, ya tenemos 2.200, ¿eh? Indurgente, indurgente. Indurgente. Es que no podemos hacer mucho más. Es que tampoco queremos... A ver, el control, ¿qué? ¿Guay? Este ya está guay. Y este son siete añicos. Y cuando tengamos el control de esto, ya vamos a hacer aquí... ¡Uf, tío! Ya tenemos... Ya tenemos otra vez unos soldados aquí interesantes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! A ver, tan interesantes, tan interesantes, que a lo mejor nos podemos plantear el hecho de poder comprar un titulito... 14 meses. Este sería 14 meses y a quién pertenece esto, ¿eh? Ah, ya sé a quién pertenece, ¿no? ¡Esa! A ver, en mi nuera. Otra vez, ¿vale? Este era césped, ¿no? Eh... Pues... 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 Petunia. Va a ser una petunia. Petunia. Creo que vamos a comprar este derecho. Vale, vamos a coger a este hombre y vamos a comprar este derechito. ¿Vale? Que es de esta persona que no me preocupa tanto, ¿sabes? Porque aparte, ¿va a morir? Está muy mal, ¿no? Tiene muy mala salud, ¿vale? Está libertino. Dice diplomacia menos uno, intriga más... Está muy bien. Está... Uy, tío, de verdad. Qué alegría, qué alegría. Estar tomando un poquito ya el control de... Un poquito nuestro control, ¿sabes? De nuestra zona, de nuestro... ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, lo estamos llevando bien con nuestros vasallos y esta persona, es que ya te digo, si yo le declarara la guerra sobre esta persona por ese territorio, pues, digo, pues bueno, pues poco a poco voy quitando... Voy consiguiendo cosas. Pero eso, lo bueno es que esta persona va a morirse, ¿vale? Va a morirse, muy posiblemente se vaya a morir. Va a dejar su título, único título. Único título, tío. No tiene más. ¿Cómo no va a tener nada más? Espérate. Me están engañando, ¿no? ¿Y este? A ver. Vale, ¿y esto? Tío, ¿a quién pertenece esto? A ver, a ver, a ver. Tú. Señor, este, claro. Ah, vale, 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 vale. Es que no lo había visto. Vale, vale, vale. Entonces, aquí tenemos que declarar... ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo es posible, tío? Que un vasallo sea más poderoso que el señor, tío. Igualmente también se va a morir. Igualmente también se va a morir. Y se va a dividir su reino por lo menos en dos. En dos, bueno. Pelearemos con uno de los hijos, posiblemente. Bueno, ya está. Ya iremos viéndolo. Lo importante es tener ya un derecho. Dice que puedo declarar la guerra, mi señor. ¿Pero para qué? De hecho, mi señor es que está muy fuerte ahora, ¿vale? Como para no tocarlo. Y este es un aliado ya nuestro. Estos. Estos son... Este es el antiguo imperio. El antiguo reino que estaba por aquí intentando... Mostrarme mis aposentos. Nada más. Eh... Diez. Pierdes diez de estrés. Uy, tío. Qué feo. Tío, lo feo. Mucho es que salen muy feos, de verdad, ¿eh? Qué fuerte, tío. A ver. Estos son muy débiles, tío. Declarar la guerra. Subyugar. Subyugarlos, tío. No estaría nada mal, ¿eh? Ensalzado entre los hombres, a ver. Distinguido y ilustre, ¿no? Aquí vamos. Nuestras... ¡Oh! A ver. Espera, 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 espera. Para, 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 para. Este hombre... Este hombre no lo sabe. Este hombre no lo sabe, ¿vale? Pero este hombre va a morir. No sé cuándo. Posiblemente después de comprar esto. No, no lo sé, tío. A ver. Lo único que yo sé es que esto... Me iba a mí a gastar 14 meses y esto un año. Venga, vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Vamos a ir rápido. Más que nada, porque este... Este ya hemos visto que tendríamos que haber atacado también al otro. Tacata, tacata. Vale, vamos a ver este que no se haga demasiado fuerte, que no le salgan demasiadas amistades y a ver si lo puedo adquirir. Porque como lo adquiera... Digo, ala, ya está, suficiente. Me ha gustado, tío. Esto me ha gustado muchísimo. Esto es un regalo. Esto es un caramelito, tío. Muy bien. Es una muy buena zona. Y esta zona es que la quiero también, tío. Para seguir... Para seguir influyendo. Vale, ya le caemos bastante bien. Vamos a ver nuestros vasallos. Esta vasalla, que también hay que caerle bien. Por lo cual, influencia. Por favor. Esta es la alcaldesa, ¿no? Vamos a llevar muy bien con todos, ¿vale? Con todos nos vamos a llevar muy bien. Yo no quiero problemas. Yo quiero soluciones. Vale. Se destapa un asesinato. Puede casarse, ¿vale? A ver, ¿debo rechazarlo? No, ya vamos a... Vamos a decir que sí. O no. Venga, vamos a decir que no. Y a este hombre, ya... Le vamos a revocar el título, ¿vale? Lo hacemos. Revocamos el título. Aparte, lo que tengo que decir... Vale, ahora ya le caemos muy mal y demás, ¿vale? Pero el tema está en que ahora todos los territorios son míos. Todos son míos. Lo único que tengo son... 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 A ver, ¿cómo era? Simplemente... Alcalde, ¿eh? Alcalde. Oh, a ver. ¿Este quién es? Darfa Nature. Darfa Nature. Vale. Joder, tío. La Virgen Santísima, tío. Pero esta mujer... ¿Esta mujer? ¿Cuántos? En cero coma, tío. Se ha puesto aquí a parir. Vale. Tu nieto... Y nieto. Son dos... Dos... Dos machos, ¿vale? Entonces vamos a llamarlo a uno roble. Porque va a aparecer aquí como un roble. Y... A Beto. Ala. Madre mía, qué pila de hijos que están teniendo, ¿eh? Qué pila de hijos. Y qué bien todo esto. De verdad, ¿eh? Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Pero esto ya empieza a coger... De verdad. ¿Cómo me sorprende a mí? ¿Cómo va cambiando todo? Porque... Estábamos igual... O estábamos... Yo creo que inclusive mejor que antes. Digo que antes estábamos mejor que ahora, ¿no? Y se nos ha jodido toda la partida. Y ahora de repente hemos vuelto a... A renacer un poquito. Y parece que esto pinta bien, ¿no? Porque... Creo que próximamente nos vamos a hacer con este... Este ducado, ¿no? Este ducado nos lo vamos a hacer para nosotros. Eso va a ser un problema a lo mejor luego, en el tema de las sucesiones. Posiblemente, ¿no? Porque alguno de mis hijos se va a quedar también con este ducado. A no ser que en lo del tema de las... El del reparto, a lo mejor... Bueno, pero esto se puede solucionar. Bueno, se puede solucionar, pero con mi vida... Bueno, con dinero, sí. Con dinero, sí. Con dinero, sí. No sé si lo podría yo solucionar esto. Porque, a ver... Se supone que la diferencia que tiene que haber entre el reparto confederado y el reparto... Y el gran reparto también podría. No, no, porque no tenemos la heredad de acá. Dice que aquí se crean... Se pueden crear títulos nuevos a los herederos más jóvenes, ¿vale? Por lo cual, se quedaría un ducado, ¿vale? Y aquí dice que no. Entonces, si no tenemos más que un ducado, pues todo va a pertenecer al mismo ducado. Entonces, tenemos... Una vez que conquistemos esto, ¿vale? Como tenemos una mujer relativamente joven, ¿vale? No nos debemos de preocupar demasiado. Pero que sí que vamos a ir ya preparando por si esto va a ser un ducado más. Vamos a tener dos ducados, por lo cual, entre nuestros hijos se repartirían los ducados. Entonces, tenemos que hacer desaparecer uno. Es decir, eliminarlo. Y subir la sucesión a reparto, ¿vale? Así que ya está. Venga, vamos. Continuamos. Bueno, continuamos mañana. Hasta luego, chicos.